La partida de Tom Brady dejó un hueco en la NFL, ya que es el jugador que dejó varios récords como el de más títulos del Super Bowl, con 7, más pases de anotación, 624 y más yardas por aire lanzadas teniendo 84,520, lo que lo hace un deportista que domina su disciplina como los hay en otras. Margaret Court, la australiana, es la máxima ganadora en la historia del tenis profesional al acumular 24 títulos de Grand Slam, entre estos 11 del Abierto de Australia. Su primer cetro de Grand Slam se dio en 1960 y el último en 1973. Rafael Nadal, el español, apenas el domingo llegó a 21 campeonatos de Grand Slam al ganar el Abierto de Australia, con lo que es el máximo triunfador del tenis varonil. Su torneo favorito es el Roland Garros, el cual se le ha adjudicado en 13 ocasiones y en el que se coronó por primera vez en el 2005. Pelé, más allá del eterno debate sobre si Edson Arantes Donacimento o Diego Armando Maradona es el mejor futbolista en la historia, al cual se le ha agregado recientemente Lionel Messi. Pelé es el único futbolista que ha ganado tres mundiales de fútbol. El rey fue parte de la selección brasileña que levantó la copa Jules Rimet en las ediciones de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Jogi Berra, en las ligas mayores ningún pelotero tiene más cetros de serie mundial que el legendario catcher de los Yankees. Parte de la época más dorada para los bombarderos del Bronx. Berra ganó 10 títulos, el primero en 1947 y el último en 1962. Por si fuera poco, obtuvo tres como manager de la novena neoyorquina. Bill Russell, el histórico pivote de los Celtics de Boston, es el jugador con más títulos en la historia de la NBA. 11, para ser exactos, el primero se dio en 1957 y el último en 1969. Por si fuera poco, fue nombrado cinco veces el jugador más valioso de la temporada y ganó la medalla de oro olímpica en Helsinki, 1956. Michael Phelps, el nadador estadounidense, es el atleta más ganador en la historia de los Juegos Olímpicos, con 28 medallas obtenidas en las justas de Atenas 2004 y Río de Janeiro 2016. Es el más ganador de preseas doradas con 23.